Para mí venir a Dios hoy significó un reto personal. Yo ya venía cantando las canciones de Sandro de hace muchos años, pero de una forma más divertida, un poco más en parodia. Hasta que me dijeron que si me lo proponía, podía lograrlo. Y a eso vine, a perfeccionarme con las clases de los profesores y con las críticas del jurado y las críticas del público que también me ayudaron, logré llegar a este personaje un poco más lejos. Si en algún momento se te criticó que no estabas realmente transmitiendo, eso se ha olvidado completamente. Hoy día has conmovido y has cantado estupendamente bien. Muy bien. Al principio por el tema de mi enfermedad no era muy difícil estar en competencia, ya que las galas no eran muy seguidas. Ahora que se han ido haciendo más seguidas y con mayor exigencia del jurado y mayor exigencia del público, se me complicó bastante con el tema de mi enfermedad. Pero cada vez que sentía que flaqueaba, el mismo público era el que me ayudaba a levantarme. Estoy seguro que una de las mejores galas que he tenido ha sido con Carlos Burga, con José José. Fue espectacular. Y ambos nos propusimos poner de pie al jurado y eso se logró gracias a Dios. Para mí el tema de mi condición, de mi enfermedad, no es algo que me defina ni que pese en mí, ya que cada vez que subo a un escenario, trato de dar lo mejor de mí. Y eso es lo que el público se merece, un espectáculo por el cual deben aplaudir y trato de dárselo. Por eso hoy yo en el escenario soy Sandro. ¡Qué manera de vivir esta gran final! Las redes sociales explotan, todo el mundo está hablando de esta gran final. Tenemos ya al notario y al representante Lonagi revisando y validando cada voto, cada mensaje, texto y cada llamada que usted hace desde un pico. En breve cerramos la primera ronda y conoceremos quién quedará en cuarto lugar y quiénes son los tres grandes finalistas que van a una segunda ronda. Enciende el escenario del personaje, canta, se te nota. Con ustedes, ¡Sandro! Yo soy Sandro. Se te nota, porque estás muy agresiva, la mirada siempre esquiva, vida mía. Se te nota. Se te nota. Porque finges al hablarme y pretendes simularme, vida mía. Se te nota, se te nota, se te nota, porque tratas de disculparte y te da por enojarte como antes. Se te nota. Se te nota. Pues te encuentro muy distante, se te nota, vida mía, que tú tienes, ¡eh! Un amante. Se te nota. Y hoy, madre, yo conseguiré que tú vuelvas a mí y yo he de luchar. ¡Ey, tu amor, no lo perdí! Y será del tiempo acá una nueva versión. Y a ti, a ti, a ti, mi corazón, ¡ay, mi amor, me dedicaré! Y en trozos de papel, poesías devolverán. Y las flores que yo te di, ¡ay, de nuevo la cena! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¿Sabes? ¡Se te nota! ¡Ay, se te nota! ¡Ay, se me nota! ¡Ay, mira! Se te nota que ya vuelves en tu paso a refugiarte entre mis brazos como antes. Se te nota, se te nota que al tratar de sustituirme, no pudieron destruirme, vida mía. Se te nota, se te nota, y se te nota que me sigues adorando y al mirar me estás pensando. Ese es mi hombre y se te nota, soy tu hombre y se te nota, soy tu hombre, sí, y se te nota. ¡Qué fenómeno! ¡Sandro! En esta gran final de Chozo, increíble compañero, salió a matar, como siempre, viene este público que ha disfrutado de su presentación. ¡Wow! ¡Qué bonito hacer una gran final realmente fuera de un estudio! El calor y la energía es totalmente distinta, gracias de todo corazón, San Martín. De verdad, se lo agradecemos muchísimo. Y en breve, concierto de Mari Carmen Marín. No se lo pierdan, señores del jurado, comentarios. Se te nota, se te nota, cuidado. Se te nota, se te nota, Sandro, que tú eres el imitador del artista que podía llegar hasta la última persona de las miles de personas que han llegado el día de hoy y llenar todo este espacio con tu talento. Tú eres grande como este lugar, tú eres grande porque tú imitas un artista enorme y estás a la altura. Has llegado a cada una de estas personas y las has cautivado con tu voz, con tu histrionismo, con tu actitud en el escenario. Estoy feliz de que hayas formado parte de esta temporada. Te felicito. Una instancia importante, es una gran final. No volviera a llegar a una gran final en Yo Soy Mari. Maravillosa presentación, Sandro, extraordinario. Tú eres un artista que si bien diste mucho en tu casting y nos dimos cuenta de que tenía muchísimo talento, has venido creciendo increíblemente en toda la temporada. Y hoy has agarrado ya la perfección del artista que estás imitando. Te felicito. Palma. Mi estimado Toni, yo soy una fan tuya, te lo dije. Y en verdad, como dice Ricardo, no solamente cautivas al público de esa época, sino de mi época también, que habré nacido en el... En 1998 he nacido yo. Ya, no seas palera. En el mundo del espectáculo, ¿cierto? Hay un montón de niños aquí en San Martín de Porres que han aplaudido, han bailado contigo. Y ni siquiera habían nacido. Y eso es cautivar al público. Toni, te felicito y espero que todo esté a tu favor en esa gran final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.